Chéquense nada más esta delicia de pasta. Espárragos, espinaca, camarones, queso feta y picante. Nada más y nada menos en la trattoria. Corleone, que está aquí en la Picacha Jusco. Muchísimas gracias, Che, por recibirnos aquí en tu trattoria. Pero cuéntame el nombre. A mí, para mí, desde que llegábamos, se me hizo mucho esa curiosidad de El Corleone, ¿no? Que muchos saben que es una película muy famosa, ¿no? Sí, claro. Nos quisimos ver primero en el nombre, ¿no? Que nos gustaba la película. Pero nos quisimos adentrar un poco más en el asunto culinario. De hecho, tenemos nuestra pizza que lleva el nombre de uno de los integrantes de la mafia de la familia Corleone, que se llama Clemenza. Muy, muy, muy sabrosa esta pizza. Lleva pepperoni, cebolla caramelizada, queso de cabra y le ponemos un toque de jitomate deshidratado al final. ¿Hay alguna promoción que tengan ahorita para esta época pre-navideña? Puedes escoger tu pasta, ensalada, postre y les vamos a ensoquear una botella de vino. Está perfecto para cinco personas, ¿eh? Pues ahora sí, Chef, ¿qué pasta y qué pizza nos va a mandar? Mira, nos vamos a preparar una pizza toscanela, muy buena. Es una combinación de carnes frías, jamón, salami, pepperoni y le vamos a dar un toque con arugula. Muy, muy buena. Y vamos a hacer una tradicional pasta alfredo. ¡Qué delicia suena eso, eh! Perdonen, me doy ahora sí con su permiso. ¡Qué buena está la pasta! Es una pasta cremosa, mucho queso. El tocino le da un sabor increíble, increíble. Con la albaquita ahí fresca que empieza a perfumear todo, es una delicia esto, ¿eh? ¿Provechito? ¡Mmm! Esto, esto es una buena pizza. Escríbanos, díganos qué tal les pareció estas pizzas o qué otras pizzas nos pueden recomendar en la ciudad. Y pues yo me voy a quedar comiendo este postrecito que ya está haciéndome ojitos, ¿vale? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!